¡Hola! Soy Selva y vivo en el monte. Muy pronto se estrenará en la señal televisiva Paca Paca el capítulo de Santiago del Estero producido por UNCTV para la serie infantil Muchas Manos en el Plato. Esta serie cuenta las historias de niñas y niños de cada región del país que en compañía de un familiar cocinan platos típicos de sus lugares de origen, a la vez que muestran sus costumbres y culturas. Selva y Victoria Tazo son las protagonistas del capítulo de Nuestra Provincia, en el que preparan juntas un plato dulce con harina de alga roba. ¡Muchas Manos en el Plato! Aparezco como coprotagonista, como la tía de Selva, que es la protagonista principal. Si bien en la vida real también soy la tía y también cocinamos, digamos. En esta oportunidad la idea era que ella cocine acompañada de un adulto y en particular que participe de todo el proceso de elaboración de un alimento muy nuestro y ancestral como es un fruto silvestre que es la alga roba. Quiera mostrar a través de una cámara lo que ella normalmente hace en la vida real, que es andar por ahí por los caminos por el monte. Conmigo ha juntado vainas un montón de veces, muchos veranos. Salir con sus perros, andar en bicicleta. Tiene esa naturalidad, digamos, del lugar en sí mismo y de que sea su lugar. También de mostrar algo que lo hacemos habitualmente. Entonces era como, bueno, ponerle un guión, que ha sido como todo un desafío también, porque han sido muchas horas de grabación y de repetir escenas. Pero bueno, creo que conserva esa esencia. Se llevó adelante la capacitación sobre formulación de presupuesto y rendiciones, organizada por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNCE. Dicho encuentro estuvo pensado con el fin de trabajar en la formulación de proyectos de investigación científica y tecnológica, pertenecientes a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. La capacitación estuvo a cargo del equipo de la unidad administradora de la agencia y contó con la participación de docentes, investigadores e investigadoras de todas las unidades académicas, como así también de los institutos de doble dependencia con ICET-11. Como parte de esta actividad, se describieron las características de los mencionados proyectos y se brindó información en torno a presupuestos, procedimientos de gestión, rendición de fondos y las ventajas de acceder a este tipo de oportunidades. Con el objetivo de afianzar los lazos de cooperación con diversas entidades e instituciones, el rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz y la vicerectora licenciada Marcela Juárez mantuvieron una reunión de trabajo con el secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, el profesor Tristán Hugo Funes. Durante esta reunión, integrantes del Gabinete Rectoral y del mencionado sindicato dialogaron sobre la posibilidad de poner en marcha acciones conjuntas de capacitación docente en formación de grado y posgrado. Investigadores e investigadoras de nuestra universidad aportarán desde sus conocimientos y experiencias para consolidar el Plan Estratégico de Ciencia, Innovación y Tecnología. La provincia ha convocado a participar en el proceso de definición de un Plan Estratégico de Ciencia, Innovación y Tecnología. Entonces ha invitado a la Universidad Nacional a que sus expertos participen en dicho proceso. Acabamos de terminar una reunión previa en donde hemos estado explicando a nuestros investigadores de qué se trata este proceso de planificación que se va a realizar en la provincia. Este Plan Estratégico va a estar vinculado a un Plan de Desarrollo Provincial. Entonces, todas las disciplinas relacionadas con producción caprina, bovina, expertos en el área de fruto y hortícola, textil, ganadería, etcétera, han sido convocados. Y dentro de las áreas que en este momento están teniendo mucha importancia, resuena principalmente el área de energías renovables o eficiencia energética, así como también el área de economía del conocimiento. También va a estar el área de salud, el área de educación, el área de territorialidad con el sistema de información geográfica, etcétera. Y principalmente porque empezamos a ver que estos son los frutos de haber firmado un convenio a nivel provincial, que es el Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología, en donde participamos cinco instituciones que son las responsables de producir actividades científicas tecnológicas en la provincia. En cuanto al plan que se está haciendo ahora en la provincia, lo que hemos estado trabajando ahora, según las mismas autoridades de la provincia, no tiene precedentes que es la primera vez que se va a fijar un plan estratégico de ciencia y tecnología hasta el año 2030.